eval empire si se se ha detestado una amenaza me me abierto a tu perra yo le clavo loco en me no PsalmQira da lo que llevó mi bolsillo se puede venderlo en mi teasing mucho voy a buscar la agua a tu perra yo le clavo loco en me yo le clago loco en me yo lo suyo Yo soy inmortazo y impoético la escena solo pienso en los hacks Me la chupas mientras estoy fumando gas Usó la cuchilla como si fuera bala La tengo gritando, se hacía la mala La quiero pa' un solo no, yo no la quiero pa' mi En el estudio con muchos colores en la nariz Sé que te quiere pero va me quiere a mi Sé que te quiere pero va me quiere Me acuerdo a tu perra, yo le clavo los colpillos Me coja cuchillo y plata lo que llevo en mi bolsillo Me metió de negro, puta yo soy inmortazo y impoético la escena solo pienso en los hacks Horro-horro-horro-horro-horro-horro-horro Pegalo, clavo lu-millo Tata lo que llego en mi bolsillo De la puta yo soy inmortal, soy inmortal No, no Rax